Hola Isabel, que tal compañeros televidentes de fútbol a fondo, el torneo de la Liga Nacional continúa en su fecha número 2. El partido para las 6 veces entre Victoria vs Real Sociedad, duelo directo en la lucha por el no descenso. No hemos ganado nada todavía, no hemos salido de esa incómoda posición que estamos. Mañana es un partido de 6 puntos, es un rival directo y también hay que ganarlo aquí. Sí, la verdad que está emocionada la gente, nosotros también, tenemos la confianza de los profes, hemos venido trabajando bien desde el primer día y esperar seguir así, tener siempre los pies en la tierra y poder el día de mañana sumar de a 3. La verdad muy bien, con confianza, lleno de alegría por el partido, por el triunfo y esto nos da un plus para seguir trabajando de la mejor manera posible y trabajar humildemente. El preparador físico Henry Oliva hace sus valoraciones con relación al plantel. No, Real Sociedad es un equipo igual a nosotros, son equipos luchadores que nos estamos peleando abajo en la zona de descenso y va a ser un partido difícil. Incluso con Olimpia se puso 3 a 2 y ya en el último minuto le anotan el gol, pero es producto de que ellos están encima buscando el empate. Pero va a ser un partido complicado, pero en casa nosotros la filosofía ahora es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Los precios de entrada, 150 lempiras populares, 200 preferencias, 300 lempiras del sector de Silla. Compañeros, así está el informe desde esta ciudad de la Seiba, yo regreso nuevamente con ustedes al estudio. Adelante Isabel.